Lo que están viendo en pantalla es el Red Magic 5G de la marca Nubia Viene en una cajita con acabados muy premium y con ilustraciones muy gamer El cual es muy probablemente el teléfono más potente en materia para videojuegos Acabados bien chulos, bien bonitos Mira nomás que chulada Una verdadera joyita no me dejarás mentir Una pantalla de 144 Hz que corre mejor que mi computadora Unos triggers en la parte de atrás Un modo especial para videojuegos Un Qualcomm Snapdragon 865 Sonido estéreo 7.1 Ventilación completamente física Literalmente esto tiene un ventilador Que acciona un sistema de refrigeración líquida Una cámara Sony bastante, bastante decente Que funciona especialmente bien en espacios nocturnos Muy probablemente un teléfono que resulta mucho mejor Que muchas de las computadoras de mis fans que ven la sección de juegos para pobres De hecho, y mira que nomás te lo digo como dato En la mayoría de Benchmark sale en primer lugar Dándose de topes con los primeros lugares de los teléfonos más top alrededor del mundo Con una relación calidad-precio que resulta bastante agradable Mira nada más esa chulada de RGB en la parte de atrás justo debajo de la cámara Lo que he hecho el día de hoy es descargar los juegos más potentes y poderosos Todo esto se los pregunté a través de mi Twitter y de mi Instagram para que me dijeran Y vamos a probarlos, vamos a ver qué tanto es el poder de este teléfono Vamos a ver si de verdad se puede poner en las mayores configuraciones A ver si podemos llegar a los límites Todo esto fue grabado en vivo en mi canal de twitch.tv.mau Para que no quede duda de la legitimidad de este video Y de los specs tan potentes en los que se probaron todos los juegos Y por qué no aprovecho para invitarlos Todos los días a las 7 y media más o menos Por ahí estamos valiendo vértebra Y ahora sí, que corran los juegos, hijo de su ch... Ustedes no lo ven, pero la pantalla va a 144 Hz Eso es tristísimo, porque es a más de lo que va mi p*** pantalla de la computadora ¡Ay, está bien fuerte! ¡Ay, mis orejas, güey! Güey, ojalá hubiera leído el tutorial Lo que sí les puedo decir es que se ve perro, güey Ustedes cuando juegan ahí en sus teléfonos freefalleros les va a... Se ve así de chingón Impresionante Como la polla del sa... A ver, ¡órale, güey! ¡Ay! Oigan, los coches pueden hacer eso en la vida real O sea, si yo voy en mi pinche suro Acá en la carretera, ¿puedo hacer eso? ¡Ah, me dieron... ¡Las cartas son coches! ¡Ah, se... Oye! A ver, no quiero sonar muy optimista Ciertas animaciones se ven mejor que mi Need for Speed Hit de la compu, güey No, este no me alcanza Uno para el que sí tenga... No sale aquí mi... Mi evento tuneado He visto estos, güey Recogerme en Uber ¡Ah, qué mamón, güey! ¡Ah, la verga, qué mamón, güey! A ver, se supone que están los gráficos más cabrones Me voy a echar otra carrera solo para comprobar Toda la primera carrera ya está todo planeado Ya todo está así de... ¡Ay, sí! Pasa por aquí ¡Uy! Termina al menos en el puesto 3 Pues los voy a sorprender porque voy a quedar como en el 8, hijos de pu... ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! Güey, sí la ando moviendo como pinche niño güelo al teléfono ¡Ah! ¡Ah! Accidente en la carretera Coyoacán-Cuacalco Tres muertos, cuatro heridos Coño, amigos, sí la estoy armando, eh Decían que no Decían que el pichula era... ¡No! ¡No! Olvídenlo Olvídenlo Borren, borren lo anterior ¡Ay! ¡Me subí tanto! ¡Ayuda! ¡Está bien fuerte! ¡Adiós, tonto! ¡Ay! ¿Cómo que en este juego no hay caparazón azul? ¿Qué onda? Gangstar Vegas Este juego tiene la de Bangarang ¡Oh, my God! No me lo creo, tío ¡Tío, no me lo creo! ¡Bangarang! El GTA tiene Bangarang No lo creo, estúpidos Así que esto debe ser mucho mejor Oye, se ve medio choto, eh Y luego este güey se ve que es como ciego Podría estar de fondo la canción de Drive Y quedaría muy bien Voy a moverle desde acá Calidad visual, ¿no? Calidad, a ver Dame, dame calidad Quiero ver qué tan cabrón Corre, a ver, a ver Lo mejor Se ve un poco mejor Se ve un poco mejor Pero no demasiado mejor Se ve un poco mejor ¡Mamá! ¡Mamá, tuve esa pesadilla otra vez! ¡No! ¡Ah! Y luego huye en su carro bien verga ¿Qué es esto? Una continuación de Drive O algo así Mario, dame una pizza Mario Una pizza Voy a llegar al departamento Prepara la pizza, Mario ¡Es el XR! ¡Viva a salvarme! ¡No mamen! Le quise errar a mujer Todo este tiempo ¡Ah! ¡En la mamalona! ¿Qué hace la gente En esta ciudad para divertirse? Igual ni siquiera hay personas En las calles Solo hay mujeres en las calles No hay hombres ¡No mames! El sombrero vale ¡98 mil! Yo tengo 10 mil ¡Qué mierda! Club de striptease ¡Oh my god! ¡Oh! ¡La canción! ¡Wey! ¡Ah! 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 ¿Qué es eso si me chingo al guardia? ¿Qué onda? Balacer en la mosca VIP ¡Ay! Creo que es inmortal, güey ¡Espérense! ¡Eh, güey! Creo que es inmortal, güey ¡No mamen! ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡Ya no le dispares! ¡No! ¡No huyan! ¡No huyan de mí, chicas! ¡Ya me lavé los dientes! Esto es todo lo interesante del juego ¿O había algo más interesante? ¡Chicas! ¿Por qué huyen de mí? Tan solo desayuné un licuadito de ajo No pasa nada El que todo mundo estaba de acuerdo Que tenía que sí o sí jugar Es Ark Todo el mundo dijo que Ark no le corre a nadie Le va súper lento Ahora sí, amigos Ahora sí se viene power Calidad de los gráficos Épico Resolución La mejor Hay gente que decía que lo tenía que poner casi al mínimo Para que les corriera Que era como medio imposible que corriera Pero a mí ¡Me la suda! Si esto va a explotar ¡Que explote ahorita mismo! Se va a parecer a mí, amigos Parezco más bien Ringo estar en este momento ¡Mira la emoción! No jokes about that Otro día Otro día despertando en la jungla Me pica el brazo Está re picante Re picantovich Mi brazo Pues yo no sé, amigos Pero se ve bastante bien A ver ¡Ah! Buena idea Lo voy a poner a 144 Hz A ver si se traba todo A ver, a ver, a ver, a ver ¡Oh! A ver Sí se ve un poco más lento Pero no demasiado, eh La verdad es que aquí a 144 Hz Sí se siente un poco caliente No demasiado Se podrá matar un pinche dinosaurio De a puros ver... ¡Órale, güey! ¡Órale, estúpido! No te vuelvas a meter En mi pinche terreno, imbécil Yo estoy acá en mi terreno Todo chill De pana cortando Manguito maracatongo Y se venían a meter Estos pende... ¡Vámonos, güey! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ay, güey! ¡No mames! Este sí es malo, güey ¡No mames! Este sí se comió el fruto prohibido Mira, ya se atoró el güey Ni sabe Ya, ya Ya se le pasó el no Apuestas ¿Este es bueno o es malo? Vamos a ver Comprobémoslo Ah... Ah, qué puto Vamos a ver ahora Cómo se ve Al mínimo Al mínimo Así a lo más mierda Para que de verdad Se note la diferencia Resolución Vamos a aplicar Y... Bueno, ya no sé Esto se ve mal Se ve jugable No, no, no Espérate, eso sí se ve mal Imagínate que un día Te despiertas Te tragas los ojos Y el mundo Es así, güey Guacala, güey Al chile Duérmanme Duérmete otro rato, güey Momento PSP, güey Esto no parece PSP, güey Parece PSP Pero go Tenemos un momento Nokia Engage Increíble Ah, mira Un guajolote, güey Amigos El guajolote Un guajolote Pero pixeleado acá, güey A ver, vamos a ver Cómo se ve el guajolote HD Siempre que iba al ciber Nomás me ponía a buscar Guajolotes 4K A ver, aplicar Ok, amigos A ver, guajolote Ah Vamos a ver si es malo Órale, puto, eh La venganza del quieto Puto, no me estés picoteando Se vengó, güey Se vengó Se vengó el güey Está bueno el juego, amigos Es que, ¿por qué el ser humano es así? O sea O sea, nomás llegamos a un terreno nuevo Cosas diferentes Gente que luce diferente Le queremos hacer bonk en la cabeza Para ver cómo reaccionan ¿Por qué? ¿Qué onda? Órale, puto Ay, ay, güey No mames Ay, no Fue como nació el Static Shot, güey Uf Uf ¿Por qué quiere acceder a mis fotos? Uf Medio giga, hijo de tu pu... ¡Medio giga! A ver, vamos a ser un vato Nada mejor la mujer Está más chila Uf Ahí está chido este corte, güey Está patilludo, era Está patilludo ¿Cómo le ponemos al personaje, amigos? Vamos a ponerle Mauricio Está chido Uy, no Se parece a Cuquito No No Qué bonito, no Que te lo maten al inicio del juego, güey Me destrazo un mil pedazos Ay, ay, ay Igual ya pasamos Igual ya pasamos Free Fire Uf Todo esto está al máximo A ver, a ver Ojo Güey Sí se ve perro, güey Sí se ve perro, güey Este y el juego que anuncié el otro día Es de los mejores juegos que he jugado Así con los mejores gráficos ¡Hala, güey! Para hacer un juego de teléfono ¡Hala, güey! ¿A cuántos? ¡No mames! ¡Iba a 60 FPS! No sé si lo alcanzan a distinguir ustedes Pero cuando Se ve bien bonito Cuando volteas ¡Hala madre! Seguramente hay juegos más cabrones Pero digo, de los que bajé ahorita Sí, este es el más cabrón Pero es que acá se ve como súper brillante Y así En la versión de la capturadora de la pantalla Se ve un poco más oscuro No sé si se dan cuenta Se ve un poco más oscuro ¡Oh, se ve perro el agua! O sea, no es cualquier agua Esa es un agua perra Ahí en las orillitas del lado derecho ¿Cómo bota esa agua? Y se ve toda bonita Si no tengo armas Lo mato a puñetazos ¡Ay, güey! Stay with me ¿Pero dónde está ese p... Vámonos, güey Vámonos, vámonos Muy bonito los gráficos y todo Muy, muy tremendo el juego Pero... ¿Pero qué hago, no? ¿Qué? Jota verga Momento Minecraft Ahora, al mínimo A ver qué tan cabrón se ve A ver, no se ve mal Fluye bonito Pero... Las texturas, mamón Se ve todo picududo Así que muchas texturas No es que lo alcance a apreciar Pero todas las texturas Picudotas Así Aún así se ve Se ve... Está jugable, pues O sea Se ve pobre Sin embargo, si quieren saber más De este teléfono Van a encontrar un link En la descripción de aquí abajo Y también en próximos días Muy seguramente Volveré a hacer un stream Probando otros juegos Que ustedes me digan En mi canal de Twitch ¡Suscríbete al canal!